No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso, le estamos diciendo, le estamos diciendo, entréguenos los niños, entréguenoslo, entréguenoslo y se encierra otra vez, entréguenoslo. En las próximas horas será judicializado Ferney García Mercado, quien fue capturado en flagrancia cuando le propinaba una brutal golpiza a su compañera sentimental en presencia de sus dos hijos menores de edad. Este aberrante caso ocurrió en zona rural del municipio de San Alberto César. En una clínica del municipio de Aguachica, lucha por su vida María Isabel Pérez Mejía, de 20 años, quien en días pasados fue brutalmente atacada con objeto contundente por su compañero sentimental, quien además tomó como rehenes y amenazaba con un machete a sus dos hijos de 3 y 15 meses de nacido para evitar que la comunidad lo capturara. Está en machetado con los dos niños, mire la niña, mire. ¿Y bien vestido? ¿Por qué hagan los retos más vestidos? Mire, como pueden ver, usted puede. En este caso no podemos hacer nada porque ¿qué tal que nos jode un niño? Ah, porque me están diciendo que me van a matar. No le estamos diciendo eso, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo, le estamos diciendo, entreguenos los niños, entreguenos. Vamos a entregar. Entreguenos y se encierra otra vez. Entreguenos. Entreguenos los niños y se encierra otra vez. Sí. Ah, ¿por qué se escuda? ¿Por qué se escuda trae a los niños? Sí, claro, porque me van a matar. ¿Quién dijo que lo iba a matar? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo iba a matar? Lo vamos a entregar, lo vamos a entregar. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que lo vamos a matar? ¿Por qué se escuda trae a los niños? Entréguenoslo a todos dos y ya los vamos solos aquí. Sí. Hágale reflexiones, parcelo. Hágale. Sí. Entréguenoslo. Déjelo salir. Los hechos se dieron a conocer a través de un video grabado por la comunidad. La mujer se veía tirada en el patio de una finca en el municipio de San Alberto, con el rostro desfigurado y casi inconsciente, mientras que el agresor estaba encerrado dentro de la habitación de su casa con sus dos hijos, ya que la población estaba indignada y pedía que entregara a los menores por el daño que les estaba haciendo. El caso fue confirmado por la secretaria de gobierno de Aguachica, quien manifestó que la joven llegó al municipio remitida desde San Alberto en grave estado de salud. El agresor de nombre Ferney García Mercado fue capturado por la Policía Nacional y será procesado por su presunta responsabilidad en este hecho. Entre tanto, los hijos de la pareja quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Una pariente de la mujer golpeada, quien prefirió no identificarse, manifestó que la violencia de Ferney García era constante hacia su mujer, pero esta vez la situación pasó a mayores y eso es imperdonable. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.